Música Hola y bienvenidos, hola y bienvenidos a un nuevo video de Minecraft Story Mode Continuamos con el episodio 2 de la segunda temporada y estamos llegando a la base del administrador Así que vamos a ver como continúa esta increíble historia Chicos, shh, debemos mantener vigilado Wow Estoy sin palabras ahora mismo Vaya, ¿y es toda de hielo? Asombroso, lo sé Ahora mismo estoy flipando, madre mía, madre mía, con la historia está muy guay Oigan, encontré el reloj Ah, perfecto, pero ¿cómo vas a llegar allá arriba? Bueno, el administrador mencionó desafíos Supongo que habrá obstáculos o algo cuando lleguemos allá Estoy entendiendo bien ¿Estás diciéndome que este administrador es tan poderoso que construyó todo esto instantáneamente? Suenas casi celosa ¿Casi? Por supuesto que estoy celosa de un poder como ese El poder es con lo que se maneja el mundo, pequeño hombre Es lo que las personas respetan, lo que escuchan Estela, sé que no lo has conocido aún Pero te prometo que el administrador está demente Sí En verdad no quieres nada de eso Confía en mí Las mentes inferiores constantemente confunden la verdadera genialidad con la locura Pensándolo bien Tal vez no puedo esperar a que lo conozcas Vaya Estela, nunca cambiarás Siempre confundiendo el poder con la responsabilidad ¡Oh! Creí haberte reconocido Eres el cobarde que solía trabajar en mi equipo de gestión de inventario Espera, espera ¿Ustedes dos se conocen? Sí Yo... Yo vivía en Ciudad de Campeones ¿Qué? No sé qué fue lo que te dijo para entrar a este pequeño equipo Pero no creo siquiera que sepa cómo usar una espada No sabes nada Estela, así que guarda silencio Oye, Radar es muy valiente ¿Está bien? Sí Muy valiente, seguro De cualquier forma, ¿quién te invitó? Te lo advierto, Jesse Yo tendría cuidado en contar con él para lo que sea ¡Vamos, Luna! Gracias, Jesse En verdad lo agradezco No soy la persona que ella cree que soy He cambiado Y puedo demostrarlo Puedo ser diferente Más valiente Si es lo que la situación requiere Lo haré Sí Por supuesto que has cambiado, Radar Siempre es importante intentarlo y crecer Sí Y lo prometo No te defraudaré Miren eso Sí No he visto nada tan imponente desde la última vez que visité a los constructores sobrecompensados de Iguesh No es broma Oh, vaya, mi favorita Palancas misteriosas ¿Quién sí? ¿Qué está pasando aquí? ¡Ajá! ¡Hola a todos! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Júntense! ¡No sean tímidos! Aquí vamos de nuevo ¡Oh! ¡Miren! ¡Cuántos de ustedes hay! Encantador ¿Su elección de compañía? No lo sé Este lugar es realmente para los mejores de los mejores No... ¿Cómo decirlo? ¿Perdedores? Señor administrador Señor poderoso Soy Stella Fundadora de Ciudad de Campeones Tal vez haya escuchado de mí Nunca Es perfecto Puede ver que todos tienen sueños de grandeza Es... Bastante adorable La construcción ante ustedes está hecha para ver quién es digno de la grandeza Para separar a los fuertes de los débiles Así que... Veremos cómo les va a tus compañeritos, ¿sí? Ten cuidado, administrador Bueno, no te preocupes por eso, porque mis amigos no son débiles Bien, si tú lo dices Ven, Jessie No seas así Todo esto Todo esto es por ti Nuevas criaturas diseñadas por mí Y fatiga de minero por todos lados Por supuesto Nada de trampas No me agradan los que rompen las reglas Juega limpio Es sencillo Todos quieren llegar a ese reloj Pero sólo los mejores de los mejores Podrán asociarse conmigo en el futuro Podría ser tú Hice este lugar justo para ti Digo, es bastante bonito Bueno, iba a decir bastante fresco Pero con todo el motivo de hielo parecería que iba a ser una mala broma Así que, bueno Estoy aquí para salvar mi ciudad Bueno, claro que sí Porque eres un héroe Es asombroso Estoy extasiado de que veas las cosas a mi manera Emocionado Así que, ¿qué les parece si comenzamos con el espectáculo? Buen aterrizaje No es nada Solo son mis reflejos perfectos Y mi memoria muscular fotográfica Bueno Eso es todo El camino está cerrado Sí Ahora supongo que la única forma de salir Es atravesando Sí Y destrozando ese reloj Bueno No todos vamos a estar destrozando el reloj ¿Qué dices? ¿Escucharon al administrador? Él solo quiere a los mejores de los mejores Y esa seré yo Oh, tienes que estar bromeando Lo siento, guapo Tal vez quieras rendirte ahora Por favor, Stella El administrador es bastante peligroso No hay que añadir más peligro peleando entre nosotros Oh, Jesse Esa clase de psicología inversa no funcionará conmigo Mucho menos viniendo de mi rival Yo... ¿En serio? Wow Es... Es asombroso Esto, amiguito, Jesse ¿Sabes algo acerca de esta... Asociación que está ofreciendo? Imagina todo lo que podrías crear Todo lo que podrías hacer con un premio así Lo único que sé es que no confío en nada de lo que dice el administrador Ah, estoy de acuerdo Vamos, Luna Dejemos a estos perdedores Tenemos un tesoro que encontrar... ¡Oye! Llama a Olfateadora de Tesoros ¿Sí? Dile eso a tus amigos Oye, ahora... Oh, esa pobre llama ¿Qué? Oye, no trates así a Luna Claramente lo detesta Creo que conozco a mi querida Luna un poco mejor que tú Vamos, Luna Bueno, con certeza Es una mujer que sabe lo que quiere ¿Estás bromeando? Está demente Nadie sabe mejor que yo Que las trampas del administrador y sus construcciones son algo serio Tienes un punto, viejo amigo No quiero ver a nadie más herido Sí Y es como el administrador dijo No todos los que están aquí estarán a la altura de la misión No pretendo ofender a nadie Solo señalo los hechos Oigan Estamos en esto juntos, ¿cierto? Nadie se quedará atrás Ah, bien Pero si algo me sucede, será tu culpa, no la mía Ven conmigo, Jack Intentemos revisar este lugar Yo... Yo hablaré con ellos Bueno, nunca había estado tan ofendido en toda mi vida Sí, eso... No fue lo mejor ¿No fue lo mejor? Oh, no ¿Acomodar mal la madera de acacia durante la semana de organización de material no es lo mejor? Eso fue... Eso... Fue demasiado lejos Solo porque no soy un empuñador de espada cabeza hueca piensan que pueden pisotearme ¿Creen que solo con mirarme y a mis... bueno, a mis pequeños y delgados brazos y así creen que me conocen? ¿Creen que me conocen? Bueno, pues están equivocados Muy equivocados Digo, yo he sido una vergüenza algunas veces Pero eso se acaba aquí Eso termina hoy Y... Creo que ya lo hice Lo siento Recuerden lo que ocurre afuera El mundo está atrapado en la noche eterna Y hay muchas personas asustadas en Ciudad Faro que están contando con nosotros Tienes razón Estuvimos hablando y decidimos que sería mejor para todos si Radar se quedara aquí con Lucas Mientras nosotros vamos por el reloj Eso es, luna querida ¡Detectó el aroma del reloj! Adiós, perdedores Solo estamos perdiendo el tiempo ¡Esperen! Es lo que dijo Jesse No podemos confiar en el administrador Pues parece que luna encontró algo Pero eso es... Justo lo que el administrador quiere que pensemos ¡Viste a la llama! ¿Jesse? ¿Vendrás, cierto? Nos vendría bien algo de ayuda aquí Vale, y parece que aquí tenemos unas decisiones importantes Podemos unirnos a Petra o unirnos a Lucas Vale, aquí hay que decidir Y es que creo que me voy a ir con Lucas, básicamente Sí, vamos con Lucas Vale, vamos a ver Nos separamos Petra se queda con Jack y con... ¿Vos? Y nosotros pues nos vamos con Lucas Sabía que tomarías la decisión inteligente ¡Madre mía! Me encanta Bueno, bueno, esto me recuerda a la primera temporada con lo de las vagonetas Llevo un rato sin hablar, perdonadme Pero es que están todo el rato hablando realmente O sea, hay mucha conversación en esta segunda temporada En este episodio en concreto Y bueno, vamos a disfrutarlo, ¿va? Vamos a ver si viene alguno... Ahí están los putos, ¿eh? ¡Pues un bocino! Hay que disfrutar, hay que disfrutar ¡Cuidado! Casi me dan toda la cabeza ¡Madre mía! ¡Qué peligro, chavales! Esto es brutal, ¿eh? Tengo que decirlo Ahí están el resto Bueno, por lo menos estamos cerca del rato ¡Oh! Es que bajo Toma ya Vale, parece que entramos en la fortaleza del villano, ¿eh? Esto está aquí on fire Apartamos la Eka-Vos ¡Juro! ¡Qué ajetreo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy bien! ¡Me siento bien! ¡Ah! ¡Ah! Lo siento mucho Estoy bien ¡En serio! Voy por mis piernas de aventura ¡Estaré mejor en un minuto! Calma Los carros mineros son de lo peor Sí, solo me siento enfermo ¿Verdad, Lucas? ¿Qué? ¡Oh! Sí Definitivamente ¡Wow! Carros mineros Ustedes Ustedes no tenían que hacerlo Pero, gracias Debo decir que Si tienes problemas con las baronetas Podría disgustarte lo que sigue ¡Hola! Soy yo de nuevo Tu amigable vecino El administrador Bueno, bueno, el administrador El muñeco de nieve Desafío, no mentiré Me inspiró el concepto de Desafío Karma ¿Qué? Ostras, qué guapo, ¿no? Pero, eso arruinaría la sorpresa Estoy seguro de que lo comprenden, ¿verdad? Ah, está bien Puedes decirme, no me molestaría Te acabo de decir Que no voy a arruinar la sorpresa Solo sígueme la corriente Digamos que espero Que tengan confianza En sus habilidades Con el arco Entre tú y yo Me preocupa menos Tu habilidad con el arco Que tu elección de compañeros Déjame ver si puedo hacer algo, ¿sí? Darte otro par de manos Que te ayude ¿Dónde? ¿Cómo? No es Jesse Pero es mejor que ese otro sujeto, ¿no? Oh, oh, querido Solo tienes que activar el campo de tiro Acertar todos los objetivos Y la puerta se abrirá Sencillo, ¿no? Bien Pero, ¿para qué son esas cabezas de calabaza? Descuida, Jesse Ya nos las ingeniaremos Lo que no entiendo es por qué Ha traído a Boss Y no, por ejemplo, a Jack o a Petra Pero bueno Vale, aquí Lo primero podemos movernos Parece que tenemos una especie de Mesa de crafteo Una tolva que podemos mirar Vamos a ver Me pregunto qué hay en esta tolva Parecen como minijuegos, ¿no? O sea, tiene pinta de Es tipo Esto es una feria Pero, pues no Flechas Son perfectas para disparar Flechas, vale Pues sí, son flechas Necesito un arco Siempre es bueno tener una cuerda cerca Vamos a ver Esto de las setas De qué va Podría obtener unas varas de eso Hora de conocer a tu creador Vamos a ver Aquí está la mesa de crafteo Yo creo que un arco vamos a poder hacer Digo yo Con las piezas que tenemos ahora Me está molando Me está molando esta parte Me parece bastante interesante Lo que digo Ya no es todo conversación Por fin Porque estaba siendo esta parte Muy bestia Era todo conversar Todo conversar Y no sé Me he quedado un poco loco La verdad Vamos a ver Ponemos aquí la pieza Aquí otra Aquí abajo otra Y ahora ya sabéis Espérate Me falta cuerda, ¿no? Ah, no, vale Cuerda Vale, sí Pero no ponía la cantidad ¿Por qué? No lo sé Y cuando he visto Que podía seguir poniendo Digo, vale, vale Vale, ya lo tenemos listo Todo va perfecto Entonces Acabemos con los objetivos, ¿sí? Me recuerda a nosotros Ya sabes Como éramos antes Ansioso por dejar su marca Siempre listo Para lo que pueda ocurrir Tienes suerte de tenerte Lo ayudas y todo eso Sí Aprenderá del mejor Vamos ¿Cómo se apaga Esta tonta cosa? Parece que necesita Nuestra ayuda Vale, ahí hay como cerditos, ¿no? Vamos a hablar con ellos Tienes que darle Un poco más de crédito Oye ¿De qué estás hablando? Estábamos hablando De cómo a veces Tienes que ignorar A las personas difíciles Bueno Jesse Jesse sabe mucho de eso ¿Sí? Oh, sí Jesse tuvo que irse De aventura Con Muchas clases De personas No tengo la menor idea De lo que estás hablando Lucas Me llevo bien Con todos Podríamos volver a pensar En cómo salir De esta habitación ¿No creen? Lo lograremos Sí Vale Vamos a ver Ahí está Vamos a hablar con él Me está dejando loquísimo Esta segunda temporada ¿No? Porque Por ejemplo Aquí Realmente No entiendo Lo que está pasando Con el misterio Es un personaje Muy misterioso Y tengo un montón De teorías Ahora mismo Sobre él Pero no entiende Nada O sea Ha traído a vos Nos ha dejado O sea Ha dejado solos A Petra Y a Jack Vamos a decirle Que le creemos Todos tienen permitido Oxidarse un poco En verdad Te lo agradezco Gracias Vamos Resolvamos El cruel desafío Que nos impuso El administrador Eso Vamos a ir Completando el desafío A ver qué pasa Campo de tiro Tengo todo lo que necesito Solo debo hacer Que esto se mueva Vale Hay que hacer Que se mueva Habrá que activar algo Vamos a venir por aquí No Podría ser Ah vale Hay un botón X Para Pudimos alcanzarlo Desde aquí Flechazo Y ya está Listo Tenemos ¿Qué tenemos? 50 flechas Vamos a ello ¡Botón! ¡Eres mío! ¡Placa! Vale 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 Esto se ¡Madre mía! Esto es fantástico Muy bien Lucas Enseñemosle al administrador Con quien se está metiendo Vale Dispara ¿Por qué lo ponen en inglés? No lo sé De verdad No lo entiendo Vale Nos dice A lo que tenemos que disparar Y a lo que no Importante Espacio Y con calma A ver Podrían haberlo hecho Con que moviéramos La retícula Esto me parece un poco Cutre La galería dispara así Con simplemente Apretar botones Pero bueno Es lo que hay ¿No? Ahora al de la A No le tenemos que dar Obviamente Así que vamos a la B Ahí está Buen tiro Gracias Pero que digo Me hubiera gustado Más algo En lo que pudiéramos Ser una retícula Y apuntarnos Lo pulsar botones Y ya está Esto me ha fallado Me ha decepcionado Bastante Tengo que decirlo En la prueba esta Bueno Eso fue un poco más fuerte Vaya Jesse Eres increíble Definitivamente Me robaré Algunos de tus movimientos Aquí viene El nivel 3 Oye Eso Es muy irritante Eso Es muy irritante ¿Qué si lo lograste? ¡Bien! ¡Nada mal! ¡Nada mal! ¡Eres hábil! Casi se siente como si te hubiera dado un desafío muy sencillo ¡Espera! ¡Solo jugaba! ¡Es hora del nivel dos! ¡No! ¡Boss! ¡Resiste! ¿Qué estás...? No... ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Boss! ¡Jesse! ¡Cuídate! ¡Por aquí chicos! ¡Síganme! ¡Por aquí chicos! ¡Síganme! ¡Sí chicos! ¡Eso fue todo! ¡Vamos! ¡Radar! Pero vos no, yo, Jesse, no me quiero caer A veces, tienes que fingirlo, Radar Es la hora de ser héroe Sí, bien Eso fue todo, ¿verdad? ¡Lo logramos! Hay que salir de aquí Vale, vale, vale Pues esto se está liando parra, ya sabéis Vamos a por el gran millón nosotros He flipado después del juego, pues la verdad que esto no lo esperaba ¡Eh, eh, eh! La verdad que en cuanto a enemigos y todo Y el combate me gusta mucho Cómo se ha quedado en el juego Es bastante diferente al primero Pero se me hace raro, ¿eh? Y bueno, ahí, a ver, a ver Vamos a robar hasta girarnos detrás de la A ver Ahora lo podemos, vamos a pegarle fuerte, fuerte, fuerte Ahí está ¿Me ha matado? Vale, le hemos reventado las piernas, ok Ahora, pues, nos va a tirar a los... Madre mía Madre mía, me la estoy comiendo todas, señores Mirad cómo me pongo las Bolas de nieve Vale, 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 vale Eh, eh, ahí está Lo tengo, lo tengo ¡Ah! Y a por la caramaza Vale, ya no tiene brazos Gracias a Radar Vale, pero hay otro, ¿eh? Tened cuidado que hay otro ahí Que está Lucas enfrentándose a él Vale, lo ha tirado Lucas es otro crack Bien, es momento de tomar una calabaza Y abrir esa puerta Rápido, antes de que se le ocurra el nivel 3 Eso fue Oh, wow, digo, vos No fue tu culpa, Radar Vos tiene que estar en alguna parte y lo encontraremos Prueba mi valentía Bueno, pensé que era apropiado Eso fue tan intenso Sería raro abrazarnos Porque tengo ganas de un abrazo ahora Oh, vaya Qué bien abrazas Petra Oigan ¿Han visto a vos? Estaba con nosotros Y desapareció Hola Ayuda ¿Algo de ayuda por aquí? Oh, no, no, no Nadie merece esto Ni siquiera Estela Podrá ser algo diosa Y no es amable con la gente Pero ella también es una persona Estela ha sido imposible Pero eso no significa que no debamos ayudarla Oh, tienes razón Oigan No, 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 no Esto está mal Está mal Está mal No se supone que se ayuden entre ustedes Los perdedores deben perder Como el Cuatro Ojos No había forma de que Radar hubiera podido salir de esa habitación sin ustedes Debieron dejarlo Me desísele esa carga Ver a alguien como tú retrasado por eso Es doloroso Es tan bueno como cualquiera de nosotros Tiene el mismo derecho a estar aquí Bien Me convencieron No doy esas oportunidades con frecuencia Con una condición Oye No, no, no No, 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 no No Está mal No Pero es muy pequeño Veamos cómo le va a nuestro amigo estando solo ¿Cuáles serán sus posibilidades? Si No 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 se preocupen chicos Todo está bien Oh, oh Oh, oh, no Oh, oh, no Esto no está bien Tenemos que hacer algo Tendrá que maniobrar por todos esos cactus Lava flujo Eso es Una locura Allá hay una puerta ¡Vayan a la puerta! No lo logrará No podemos quedarnos aquí ¡Jessie! Aquí vamos ¡Radar! ¡La puerta! ¡Jessie! ¡Jessie! Se me ocurrió algo Tal vez Tal vez pueda lograrlo Tal vez soy un héroe ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Radar! ¡Esto! Esto es imposible El administrador El administrador nos dijo que superemos su bobo desafío Pero podríamos encontrar otra forma ¡Alguien! ¡Luna! Si esa llama puede llegar al otro lado del muro Nosotros también ¡Sí! ¡Tengo unas varas! Jamás lo atravesaremos a golpes ¿Alguien trae un pico? Tengo unas varas ¡Tres diamantes! Eso es un pico de diamantes Y de nuevo Pues parece que nos va a tocar craftear aquí algo Así que vamos a ello ¡Sí! ¡Sí! Las tuberías Van hacia arriba Nuestros amigos huyeron Y ahí es hacia donde vamos Eh, detesto señalar lo obvio, pero No podemos escalar No Ahí, nos estamos acercando Excelente Deberíamos apresurarnos ¿Y si el administrador regresa y descubre que rompimos sus cosas? Sí, no sabemos en cuánto tiempo el administrador se dará cuenta de lo que hicimos Se molestará muchísimo Sí, no es broma Petra, ya no seguiremos sus reglas Conociéndolo, probablemente vuelva a cambiarlas Sí, sí, supongo que es verdad Oigan, miren ¡Ah, ja, ja! ¡Jesse! Aunque no veo a vos ¡Resiste! ¡Te salvaremos! Más vale que protejan a mi llama En especial de ellos ¿De quiénes? ¡Ah! Más de los horribles monstruos del administrador ¡Ah! 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 Gracias al cielo que estás bien, cariño ¡Ah! ¡Eso tuvo que doler! ¡Pensé que estabas en problemas! ¡Primero caías por el aire y luego... ¡Pum! Por favor, por favor, por favor He tenido cosas peores de desayuno Lo siento Esto todavía es nuevo para mí Miren Parece que esos Creepers, Enders Cosas no se terminan Aún no veo a vos Tendremos que dividirnos y conquistar Uno de ustedes debería dirigirse al reloj El otro tiene que acompañarnos a Lucas y a mí a rescatar a los demás Chicos, se nos acaba el tiempo Jack, necesitamos al mejor en ese reloj Y ese eres tú Hazlo por Norm Claro Lo más te vale encontrar a vos Así será Ten cuidado, ¿sí? Entrené con los malabaristas dinamita de la Bahía Tristi Con cuidado es la única forma que conozco ¡Luna! ¡Cariño! ¡Luna! ¡Luna! Ya mastuta ¡Luna! Pero... Pero... Pero, ¿por qué? Jesse viene a rescatarte Justo como lo subí Me alegra mucho que estés bien Me preocupaste Ya somos dos ¡Jesse! ¡Apresúrate! ¡Vienen unos monstruos! ¡No me gustan! ¡Vamos, Rana! ¡Tenemos que sacarte! ¡Rana! ¡Vamos, Rana! ¡Tenemos que sacarte rápido! Ok, bueno, está bien Bien, tengo el presentimiento de que volverán pronto Jesse ¡Hola! ¡Stella! Pude haber encontrado ese reloj Obviamente Pero hay unos letreros muy confusos Y... Terminé aquí a ver Esperaba que el administrador apareciera Para que pudiera explicarle la confusión Pero cuando hablemos Más les vale creer Que entenderá que yo soy la amiga y compañera perfecta para él Estella, ¿podrías por favor dejar de hablar? Bien, basta de hablar Y si me sacas de aquí Eres increíble ¡Gracias! ¿Así no? Sí ¡Wow! Sí, bien Solo no hagas que me arrepienta Sabía que lo harías Nuestros destinos están entrelazados después de todo ¿Qué pasaría si no nos tuviéramos? ¡Wow! Bien hecho, Jack Vamos, chicos Vayamos con él Vale, aquí hay que construir Ahora, vayamos hacia ese reloj ¡Auch! ¡Auch! ¡Uff! Impresionante ¡Adiós! Oye, ¿me conté sobre la vez que liberé a los pescadores de Pundari? No Entonces no lo haré Porque no fue ni la mitad impresionante que esto No es que quiera interrumpirlos, pero ¿el administrador? ¡Debemos huir! No puedo irme sin vos Adelántense, los alcanzaremos Solo, apúrense, ¿sí? No me gusta preocuparme por ustedes ¿Qué es lo que quieres? ¿Esperar al administrador? Debo encontrarlo No te preocupes, Jack Yo te ayudaré A mí también Gracias Bueno, esto es algo decepcionante ¿Vos? Oh, lo intenté En serio que sí ¿Cómo llegaste aquí, vos? Oh, Jesse, Jesse, Jesse Simplemente no te entiendo ¿Dejas ir a tus amigos? ¿Radar? Era claro que no lo lograría A pesar de que lo llevabas a rastras Los perdedores Se supone que vienes a rastras Se supone que vienes, Jesse ¿Vos? Amigo ¿Qué haces? ¿Por qué dices esas cosas? No Nada que decir ¡Responde! ¿Vos? ¿Por qué actúas así? Ah, no lo has descubierto aún ¿Verdad? Él es el administrador ¿Cuánta astucia tienes, Jesse? ¡Claro que lo soy! ¿Vos? ¿Todo este tiempo? No No Todo el tiempo, idiota El boss verdadero No hubiera sobrevivido Por tanto tiempo En el templo marino Estoy muy decepcionado, Jesse Es obvio que no tienes Lo que se necesita Para que seamos amigos Mi compañero ¡Qué lástima! ¡Qué desperdicio! No lo puedo creer ¡Nos engañaste! ¿En serio crees que así Se consiguen amigos? ¡Ay, por favor! Fue emocionante, ¿o no? ¿Una revelación sorprendente? Ah, disculpe Señor administrador Quiero decirle Que a mí me encantaría Ser su compañera Pero tú Perdiste Técnicamente Sí Pero a diferencia de ellos Yo sí aprecio Lo que usted ofrece No me digas Stella No sé cuál es tu plan Pero no funcionará ¿Plan? Jesse Cariño Estoy diciendo la verdad Jesse Aprecio que me salves Te aprecio En serio Pero Obviamente No entiendes La magnitud De lo que este Este prodigio Está ofreciendo Ah Stella ¿Verdad? Sí, señor ¿Ves? Ella no tiene habilidades Pero esa actitud Es magnífica Tu actitud Por otro lado Bueno No hay nada Que me duela más Que una esperanza Rota Hice esto Para ti Solo para ti ¿Y cómo me pagas? Hiciste Hiciste Trampa ¿Cómo pudiste Hacerme esto? Hicimos exactamente Lo que querías ¿No? Tomamos tu tonto reloj No 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 Les interesó Más salvar A los perdedores De sus amigos Eso niega Todo lo demás Te di Muchas oportunidades Pero No fueron un desperdicio No, no Tú podrías servirme ¿Qué? Técnicamente Jack Fue el ganador Oh No me malinterpretes Hay algunos defectos Que tendremos que pulir Pero Lo lograremos con el tiempo No No puedes Jack ¿A dónde fue? Oh Tranquilo Un perdedor Como tú No debería preocuparse Por adónde va la gente Importante Jack No Oh Adorable Ya me harté De permitirte Que me haga sentir mal Prefiero Sentirme bien Y me sentiré muy bien Cuando los envíe A ambos A un lugar Donde nunca volverán A ver la luz del día Nunca No me lo esperaba Madre mía Madre mía De verdad Me ha dejado loquísimo Esto ha sido increíble Ha sido muy bien Bestia Pero bueno Vamos con Las consecuencias Esto ha sido flipante No me esperaba para nada Que fuera el eladmin Me ha dejado loquísimo Me ha dejado sin palabras Y bueno Episodio 2 Consecuencias enormes Parece que lo hemos terminado Vamos a ver A quién le pediste Que cuidara el reloj Le pedimos obviamente A Radar Muy bien La segunda reflexión Cuando Petra te dijo Que estaba buscando un sentido El consejo que le dimos nosotros Muy bien también De momento todo guay Y La verdad que ha sido un capítulo Ha sido largo este gameplay Creo que es de los más largos Que estoy grabando Pero es que de verdad Ha sido muy 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 bestia Ya sabéis que No me esperaba para nada Lo que hubiera pasado Y bueno El nuevo campeón Ya sabéis que Hemos elegido a Jack ¿Vale? Para todo esto Y Estela Pues bueno Hemos tenido misericordia con ella No me ha hecho gracia Todo lo que ha pasado realmente ¿Vale? Porque Realmente es lo que digo No me lo esperaba ¿Vale? O sea Me ha costado asimilarlo Ha sido difícil En este aspecto Por el hecho de que Han pasado muchas cosas En un capítulo Que no esperaba que pasaran Porque por ejemplo Lo de vos Pues no me lo lía ¿Vale? O sea Claro Era raro ¿No? Que hubiera sobrevivido y tal Pero bueno Es lo que me gustaría ahora Saber de vosotros En comentarios Ya estáis viendo Que esta segunda temporada No la estoy comentando Tan como de costumbre Pero es porque Al estar doblando las voces Muchas veces Decido no hablar Porque están hablando ¿Vale? Y luego me quedo Abobado con las cosas Como lo que hemos podido ver Aquí con los minijuegos y tal Y la verdad que El combate me está gustando mucho Me está pareciendo una temporada Bastante interesante Lo que digo El episodio 2 En vez de 3 vídeos Aquí me lo estoy haciendo En 2 vídeos Like a vos Y bueno Espero que os haya gustado el vídeo Que lo hayáis pasado en grande Y ya sabéis Volvemos el próximo día Con el episodio 3 Empezaremos el siguiente episodio A ver que tal Este me ha gustado Y todo esto Lo he dejado todo en un bloque Porque aunque sean varios capítulos Hemos completado Creo que es del capítulo 4 Creo que era Al 6 De golpe Del tirón ¿Vale? Pero de este episodio 2 Pero es porque Lo que digo Era una trama Que creo que era todo muy junta No he encontrado un punto En el que pudiera separar esta trama Así que digo Va todo del tirón Y listo Espero que os lo hayáis pasando en grande Disfrutad mucho de la vida Soy yo Serrero Nos vemos en la próxima Adiós All my friends are here Then take it slow Wait for them to ask you Who you know Please don't make any sudden moves You're a